¿Cómo preparar jugo de noni? Jugo de noni fermentado tradicional. Esteriliza un recipiente grande para colocar allí las frutas de noni. Elige un frasco o recipiente grande que tenga al menos 10 centímetros. 4 pulgadas. De ancho y 15 centímetros. 6 pulgadas. De altura. Pasa el recipiente por el lavaplatos o lávalo con agua caliente y jabón para esterilizarlo. Evita el uso de plásticos que no sean de calidad alimentaria para almacenar las frutas de noni. Ya que estos podrían liberar sustancias químicas en el jugo de noni. En su lugar. Elige un recipiente de vidrio. Metal o plástico de calidad alimentaria. Elige las frutas maduras de noni. Para recolectar tus propias frutas de noni. Busca frutas que sean de color amarillo miel o bastante pálidas. Asegúrate de no romper las ramas delgadas de la planta de noni cuando recojas la fruta. Elige tantas como se necesiten para llenar tu jarra. Si las frutas de noni maduras se encuentran disponibles a la venta en tu área. Puedes comprarlas. En lugar de recolectarlas. Enjuaga y seca las frutas. Pasa las frutas maduras bajo un chorro de agua fría para enjuagar la suciedad o residuos. Luego colócalas directamente bajo la luz solar para que se sequen durante unas horas. O sécalas con un paño limpio. Es importante eliminar tantos patógenos del exterior de las frutas como sea posible. Antes de comenzar la fermentación. Llena el recipiente con frutas de noni y ciérralo. Coloca las frutas de noni secas en el recipiente hasta que esté completamente lleno. Ten en cuenta que será necesario que haya espacio entre las frutas. Por lo que resultará innecesario cortarlas o juntarlas para que se ajusten al espacio. Enrosca la tapa en el frasco o recipiente para que esté seguro. Al sellar la tapa se creará un espacio hermético que evitará la contaminación. Expon el frasco de frutas a la luz solar durante 6 a 8 semanas. Si el clima lo permite. Coloca el frasco afuera. Si no puedes dejarlo afuera. Colócalo en un lugar soleado de tu casa. Como un alféizar donde reciba la luz solar directa. Deja fermentar las frutas en el frasco hasta por un lapso de 2 meses. Verás el jugo salir de las frutas. El frasco se llenará con un líquido de color pálido. Pero se oscurecerá con el tiempo. Cuela el jugo de noni a través de un filtro. Tendrás que filtrar la pulpa y los escombros mezclados con el jugo. Coloca un colador de malla fina sobre un tazón grande. Abre la jarra y vierte lentamente el jugo a través del colador. El recipiente en el que viertas el jugo deberá encontrarse limpio y estéril. Para eliminar la mayor cantidad de sedimentos. Coloca una malla de serigrafía o una gasa en el colador de malla fina antes de verter el jugo en él. Pasteuriza el jugo. Si bien puedes tomarlo sin pasteurizar. El jugo pasteurizado dura más y es más seguro de tomar. Para pasteurizarlo en casa. Coloca el frasco abierto de jugo de noni en una olla con agua hirviendo. El nivel del agua deberá cubrir el del jugo. Pero no debe ser tan alto como para que pueda introducirse en el frasco. Caliéntalo hasta que alcance y se mantenga a 71 grados Celsius. 160 grados Fahrenheit. Durante un minuto completo. Usa un termómetro de lectura instantánea. O de repostería. Para determinar la temperatura del jugo. Examina el pH del jugo. Si el jugo se ve turbio y te preocupa que pueda estar contaminado. Verifica el pH del jugo de noni. Compra papel de tornasol y sumérgelo en el jugo de noni fresco. El jugo deberá tener un pH de 3,5 o menos para que tomarlo pueda considerarse seguro. Si el pH es superior a 3,5. Probablemente esté contaminado y no sea seguro tomarlo. Sella y almacena el jugo de noni. Enrosca la tapa en el frasco de jugo y manténlo a temperatura ambiente. Aunque también podrás almacenar y utilizar el jugo de noni por un tiempo indefinido. Si deseas mantener el jugo fresco. Entonces guárdalo en el refrigerador. Recuerda etiquetar el frasco para saber qué contiene y cuándo lo hiciste. Si te preocupa almacenar el jugo de noni durante un largo periodo de tiempo. Es posible que mejor te convenga hacer un nuevo lote después de. Aproximadamente. Un año. Jugo de noni crudo y rápido. Selecciona una fruta de noni madura. Elige una fruta de noni que sea de color blanco. Si vas a recolectar la fruta. Es posible que ésta aún se encuentre dura. Así que colócala en el mostrador a temperatura ambiente hasta que se vuelva suave al tacto. La fruta se volverá translúcida a medida que madura. Si vas a recolectar tu propia fruta de noni. Asegúrate de no dañar ni romper las delicadas ramas de la planta. Enjuaga las frutas de noni y licúalas durante un minuto. Una vez que la fruta de noni esté suave. Enjuaga con agua fría cualquier suciedad o desechos de las frutas. Coloca la fruta de noni en una licuadora y asegura la tapa. Licúala a baja velocidad hasta que se encuentre completamente triturada. Si no tienes una licuadora. Colócala en un procesador de alimentos. Incluso cuando se trate de la fruta más madura. Podrás triturarla dentro de un recipiente utilizando una cuchara de madera. Cuela el puré de fruta de noni. Coloca un colador de malla fina sobre un tazón y extrae el puré de fruta sobre éste. Frota la parte posterior de una cuchara sobre la fruta para presionar el jugo de noni y se introduzca en el recipiente. Ten en cuenta que la fruta no producirá mucho jugo. Desecha la pulpa de noni y las semillas. O mezcla el puré con otras frutas para crear un cuero de fruta. Mezcla el jugo de noni con agua o jugo y bébelo. Dado que el jugo de noni en el recipiente se encontrará muy espeso. Podrás diluirlo con líquido. Si así lo deseas. Intenta mezclarlo con un poco de agua o jugo. Tal como jugo de uva. Manzana o piña. Ten en cuenta que diluir el jugo de noni mejorará el sabor y hará que sea más fácil de tomar. Refrigera el jugo de noni crudo que no hayas utilizado. Colocándolo en un recipiente hermético hasta por un lapso de entre dos y tres semanas.